Mi comunidad punto con tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com, los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios. Muchos judíos en la época del Antiguo Testamento adoraron al Dios verdadero. El Dios que llamó Abraham, dio la ley a Moisés y estableció la nación de Israel es el único Dios verdadero, eterno en los cielos. Este es el mismo Dios que los cristianos adoran hoy. A modo de resumen, estas son algunas de las enseñanzas sobre Dios que comparten judíos y cristianos. Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Dios está omnipresente. Dios lo sabe todo. Solo existe un Dios. Sin embargo, el judaísmo tal como se practica hoy en día no adora al Dios cristiano, es decir, no adoran al único Dios verdadero de sus antepasados. Se han apartado de la verdad de quien es Dios. Estas son las principales enseñanzas cristianas sobre Dios que distinguen al cristianismo del judaísmo. El único Dios existe en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Todo el Antiguo Testamento, la revelación del antiguo pacto dada al pueblo escogido de Dios, los judíos, apunta a la persona, obra y vida de Jesús el Mesías, Lucas capítulo 24 versículo 27. Pero cuando vino el Mesías, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, Juan capítulo 1 versículos 10 y 11. Debido a su rechazo al elegido de Dios, Jesús pronunció juicio, el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él, Mateo capítulo 21 versículo 43. Véase también Mateo capítulo 11 versículos 20 al 24, capítulo 23 versículos 37 al 39, y Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44. Muchos judíos hoy en día todavía tienen la intención de seguir el Antiguo Pacto, aunque los sacrificios ordenados en el Antiguo Pacto no se pueden ofrecer hoy, y aunque la observancia perfecta de la Torá nunca fue posible. Muchos judíos se han perdido la revelación del Mesías y no han podido entrar en el nuevo pacto que él selló, a pesar de que ese nuevo pacto se predijo con mucha anticipación, Jeremías capítulo 31 versículos 31 al 34. El pasaje de Jeremías se cita en el Libro de Hebreos, donde lo antiguo se contrasta con lo nuevo, de hecho, el ministerio que Jesús ha recibido es tan superior al, de los sumos sacerdotes bajo el pacto mosaico, como el pacto del cual él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, Hebreos capítulo 8 versículo 6. Incluso en los días de Jesús, la religión judía se había alejado de la palabra de Dios y los judíos ya no adoraban a Dios en verdad. Jesús llamó a los líderes religiosos en varias ocasiones, incluso cuando dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, Marcos capítulo 7 versículos 6 y 7. Entonces Jesús señaló el problema, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, Marcos capítulo 7 versículos 8 y 9. Según Jesús, los líderes religiosos no adoraban al Dios verdadero, más bien, estaban inventando sus propias reglas e ignorando las de Dios, lo que equivale a adorarse a sí mismo. Al confrontar el error religioso de su época, Jesús apeló a Moisés, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 5 versículos 45 al 47. Moisés conocía y adoró al único Dios verdadero, los judíos de la época de Jesús no lo hicieron. Mantuvieron las ceremonias y la forma de la religión judía, pero rechazaron a Cristo, el propio Hijo de Dios. El apóstol Pablo, un fariseo completamente capacitado en la ley de Moisés, dijo de sus hermanos y hermanas judíos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10 versículos 1 al 4. El cuid de la diferencia entre el Dios que adoran los cristianos y el Dios que adoran los judíos es Cristo. Como habían dicho las profecías, Jesús el Mesías se convirtió en la piedra angular que los constructores rechazaron, Salmo capítulo 118 versículo 22, comparar con Hechos capítulo 4 versículo 11, y la roca de la ofensa con la que tropezaron los judíos, Mateo capítulo 21 versículo 44, Lucas capítulo 2 versículo 34, primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. Pero Jesús dejó en claro que no había venido a descartar el Antiguo Testamento sino a cumplir todo lo que en él estaba escrito, Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Jesús nos revela quién es Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, Mateo capítulo 10 versículo 40. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió, Juan capítulo 12 versículos 44 y 45. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, Lucas capítulo 10 versículo 16. Yo y el Padre uno somos, Juan capítulo 10 versículo 30. Entonces, ¿los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios? Para los judíos y cristianos que tienen fe en Jesús, sí, adoran al mismo Dios. Jesús es, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por, él, Juan capítulo 14 versículo 6. Para los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías, no está claro si es más exacto decir que están adorando a un Dios falso o adorando falsamente al único Dios verdadero. Cualquiera que sea el caso, los judíos que rechazan a Jesús no adoran a Dios de la manera que Él requiere. Tienen una comprensión trágicamente incompleta de quién es Dios, cómo Él ha provisto la salvación y cómo experimentar una relación íntima con Él. El único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo en Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses capítulo 2 versículo 9. Aparte de la fe en Cristo, nadie conoce verdaderamente a Dios. Por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.